Estamos en la Perashat Sheminí, es la Perashat que normalmente se lee después de Pesach, pero este año, todos los años se lee después de Pesach, pero este año, que este año cayó con dos meses a dar, entonces Pesach cae más adelante. Dice el Pesach, Así como el ave, este ave, no puede volar sino con sus alas, tampoco Israel puede hacer ninguna cosa sin sus ancianos. Sí, no puede ser. Una persona, que pasan los años y una persona se vuelve anciana, dice, ¿cuándo apareció en el mundo esto? Dame razón, el primer hombre, llegó a los 910, 930 años, no me acuerdo cuánto, y así como nació, así se murió, tal cual, sin cambiar. Ahora, nos trae la Gemara y el Midrash, que esto fue un pedido de Abraham Avinu. Abraham Avinu, él pidió que exista la ancianidad, hasta Abraham Avinu no hubo ancianidad. Y qué es lo que pasaba, que una persona, una persona quería, venía, toda la persona que quería hablar con Abraham, se equivocaba y hablaba con Ishaq. Ishaq era igual a Abraham, igual, 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 dos gotas de agua y había 100 años de diferencia. Cuando Ishaq tenía 40 años, Abraham tenía 140 y eran las dos iguales. Entonces uno venía a hablar con Abraham y hablaba con Ishaq, uno venía a hablar con Ishaq y hablaba con Abraham. Entonces vino Abraham y le dijo, no puede ser, vino Abraham, fue y le pidió piedad, Rashmones, le pidió Rahamim, le pidió, y pidió que haya ancianidad, no puede ser que una persona me viene a hablar y me dice, che Ishaq, Ishaq, vamos a pasear un rato, momento, yo soy Abraham, me confundí, son iguales. Entonces, y Abraham hizo tefilah, para que haya ancianidad. Y vino la ancianidad, como dijo, como dice el versículo, Abraham, Saquen, Baba, Yamim, y Abraham fue anciano, entrado en años, así trae la Gemara, Baba, Mesía. Y vamos a explicar un poquito más, lo que dijo el Midrash. Abraham se quejó, que hacía falta que haya ancianidad, y le dijo a Hashem, es lo mismo, es lo mismo, dueño de los mundos, dueño de los mundos, una persona y su hijo entran a un lugar, y la gente que está ahí, no sabe a quién tienen que honrar, cuál es el padre, cuál es el hijo. Y, por cuanto que Hashem corona a la ancianidad, si le ponemos una corona a la ancianidad, entonces, la persona va a saber a quién honrar, le dijo a Hashem, le dijo, muy bien, lo que tú dices está perfecto, entonces, vamos a empezar contigo. Así trae el Midrash, vamos a empezar contigo. Esta queja de Abraham necesita entenderse. ¿Por qué? ¿Qué necesidad vio Abraham que exista ancianidad? ¿Cuál es la finalidad de que exista? Seguro que la intención de Abraham no es para que lo honren a él, seguro que no, él no necesita honores. No, seguro. En el libro Kohelet Ishak aparece del Rav Zvi Irch, Zahazair Braha, una explicación de que Abraham ve esta igualdad entre un anciano y un joven en el aspecto, solamente en el aspecto exterior. Esto puede traer muchos daños, así piensa Abraham. ¿Por qué? Porque también estas personas son exactamente igual en todo el cuerpo, todo el cuerpo igual, el cuerpo completo, no solamente la cara, sino toda la fisonomía, todo exactamente igual. Claro. Pero son distintos en su interior. No. ¿Por qué? Porque sobre los ancianos y sobre los que tienen larga vida, está escrito, que tienen sabiduría. Y que la larga vida les da entendimiento. Así está escrito en el Sefer Yoh. Tienen experiencia en la vida. Tienen sabiduría que adquirieron durante tantos años, que compraron para la ancianidad la posibilidad de conducir a la generación, a las personas que viven ahí con él. Los puede conducir, los puede enseñar, los puede dirigir, tiene chispa, tiene la pesca, entiende las cosas, tiene un instinto también, una sabiduría y sobre todo un equilibrio mental, un equilibrio. Los jóvenes, no solamente que les falta a ellos la experiencia y les faltan todas estas cualidades, sino que ellos están más conectados al mundo material. La persona mayor ya sabe que todo el mundo material no sirve para nada. Y entonces no está, no quiere comprarse un coche nuevo, no quiere un teléfono nuevo, no quiere esto nuevo. No, 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 ya sé. ¿Sabe que todas estas cosas son tonterías? Y la realidad esta influye sobre el equilibrio, sobre una estabilidad emocional y sobre el pensamiento. Abraham sospechó que una persona se puede equivocar al ver a las dos iguales, padre e hijo. Entonces, ¿a quién le va a pedir un consejo? Él quiere venir a pedir un consejo a la persona con experiencia. ¿Y a quién le pide un consejo? Ahora se equivoque, le pide al joven. Y con ese error, al pedirle un, dirigirse al joven, entonces va a caer en un consejo que no sirve. Por eso, él pide que haya ancianidad. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel, de todas las generaciones, sepan, entiendan a quién ir a pedirle un consejo. A quién ellos tienen que decirle cómo tienen que conducirse en forma correcta. Y esto, para todas las generaciones. Esta es la intención de la Gemara, en el Tratado de Bama Mesía. Cuando dice ahí, cómo Abraham ve, ve sobre su propia carne, ve el error que puede provocar la igualdad en el aspecto físico. Y, por supuesto, en el rostro también. La persona que quiere hablar con Abraham, va a hablar con Iskak. Y también al revés. A Koshyar Hu acepta esto y le dice, muy bien, tu queja es perfecta y contigo vamos a comenzar. Tú vas a ser el primer anciano que hay, que va a haber en el mundo. Y comparamos, dijimos al principio, que los ancianos fueron comparados como las alas. Los ancianos fueron comparados como las alas de las aves. Esto es lo que dijo Rabia Kiva, para enseñarnos. Que así como para que un ave se mantenga en el aire, necesita desplegar las alas, necesita mover las alas. De la misma forma, también, la cadena generacional, la cadena de un pueblo, puede mantenerse solamente con la inteligencia. Y con la inteligencia, con la experiencia. Y cuando los jóvenes escuchan a los ancianos, cuando ellos son los que dirigen al pueblo. Ellos, ellos también, ellos pueden dirigir, pueden enseñar con su inteligencia, con su picardía, con toda la experiencia que tienen. Y entonces esto va a ser una garantía de que nosotros vamos a seguir con el camino de la Torá. Porque ellos van a aconsejar, y por supuesto que van a aconsejar por el camino de la Torá. Ellos son quienes pueden decirnos cuáles son las intenciones de la Torá, en muchas circunstancias. No, 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 no.